Y ya probaste las baleadas de la linea en Saiba vos No, no las he probado, pero ven que son bien ricas Si, son bien ricas, con huevo y aguacate Ah, si, con huevo y aguacate las alas Si, yo voy a probarlas ahorita, y vos Yo también voy a ir ahorita Vaya, nos vemos ya, nos vemos en Saiba Vaya, adiós